Música Música Vente Vente Deja Mueve tu cuerpo Vente Deja Mueve tu cuerpo Vente Deja Vente, deja, mueve tu cuerpo Vente, deja, mueve tu cuerpo Me hablas, me hablas por la noche Anda del secreto Porque su novio no la quiere dejar Me llama, me llama A mí me quiere, a mí no a él Vente, deja, mueve tu cuerpo 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 Voy por ella, voy por ella Voy por ella porque está conmigo Vente, deja, déjalo Vente, deja, déjalo Vente, deja, mueve tu cuerpo 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 Vente, deja, mueve tu cuerpo